Y bueno, continuamos, la seguimos pasando súper espectacular y de hecho con el Instituto San Pedro Corazones. No se olviden, este 27 de agosto arrancamos las clases nuevamente en las diversas carreras como puedes apreciar. Tenemos computación e informática, tenemos gastronomía y arte culinario, secretariado ejecutivo, construcción civil, computación. Para todos ustedes, vamos, vamos a darnos la oportunidad de estudiar en sólo tres, en sólo tres años puedes ser un gran profesional gracias al Instituto San Pedro. Y lo mejor, que en cada semestre tú ya puedes trabajar, eso es lo que me encanta porque en cada clase, por ejemplo, en la carrera de gastronomía me gusta porque en cada clase los chicos tienen que presentar sus platos. No es que voy a ir a escribir medio año y después voy a aprender a hacerlos. No, 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 no. Acá aprendemos, aprendemos haciendo. Muchísimas gracias, Instituto San Pedro. Ya lo saben, está ubicado en Pasaje Los Andes 390 en El Tambo, entre Manchego y Huancas. Ahí estamos simplemente a escoger los horarios que tú quieras. Si tú trabajas, no te preocupes porque tenemos horarios de mañanas, tardes y noches. Gracias, Instituto San Pedro. Y es por eso que el día de hoy también agradecemos el bloque gastronómico al Instituto San Pedro. Y hoy, como ya lo dijimos, nuestro chef internacional de la carrera de gastronomía y arte culinario, el chef Anthony Guilla, desde Francia, él nos va a enseñar a preparar una rica piña flameada al ron. ¡Qué delicioso! Vamos a ver qué ingredientes necesitamos. ¡Adelante! ¡Buenas tardes, chef! Vamos a darle fuertes palmas al chef Atoneguillas. ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo está, chef? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Jenny! ¡Buenas tardes a todos! Y gracias, como siempre, por la invitación con Cadena Quince. Hoy día vamos a hacer un plato, como siempre, un plato muy sencillo a base de piña. ¿En base a piña? ¿Qué cosa es? ¿Es una entrada? ¿Es un postre? No, Jenny, es un postre. ¡Ay, qué rico! ¡Es un postrecito como para engreírnos! ¿Y qué más que la piña, que es diurética? Es muy bueno consumir las frutas. Podemos hacerlo en un buen postre. ¿Correcto? Sí, también somos cerca de la selva, entonces tenemos productos, puro productos de la selva. Piña y también coco. ¡Ay! Vamos a combinar sabores. Sí, claro. ¡Qué fabuloso! Entonces, ¿qué le parece, chef? Arrancamos rapidísimo nada más con la receta del día de hoy, gracias al Instituto San Pedro. Para lo cual, corazones, agarramos lapicero y papel, todos, ¿eh? Lapicero y papel, para que podamos anotar la recetita el día de hoy. Ahí está. Ahora, tenemos a piña. A la piña vamos a cortar en forma cúbico de un centímetro, como un dedo. Se llama, técnica culinaria, se llama un mazudonía. Ah, mazudonía, pero si lo sabes, somos para aprender, es un corte cúbico de uno por uno. De uno por uno. Si lo sabes, el tabello es como un dedo. ¿Como un dedito? Sí. La mitad de un dedito. Correcto. Ahí está la piña, súper fresca. También necesitamos ron en esta oportunidad. Otra vez, voy a hacer un publicito para el ron cartabio. Ah, cartabio, por favor, manden las botellas acá, ¿eh? También, también podemos cambiar para el disco. Yo un día, no sé, tenía... Es opcional. No, es opcional, es ron o pisco, ¿cómo quieres? Ok, ron o pisco, mamita, lo que tengas en casa, no hay ningún problema. Yo tenía solamente el ron en la tienda, entonces, opcional para el ron. Ron, correcto. También necesitamos leche. Atención, leche es como el coco rellado. ¿Qué voy a hacer? Mira, si voy a ver en la cámara. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Caranto mi leche con el coco rellado y después a tamizar y a quedar solamente la leche. Entonces, se llama leche de coco. Ok, entonces el coco lo rallamos. Bueno, el coco se compra así, rallado. Ralladito. Coco rallado. Coco rallado. Y vamos a incorporar la leche. Leche, sí. Y vamos a ir... A cocer, a cocer. Ajá. Y después a tamizar para que tenemos solamente la leche de coco. Ah, la vamos a cocer. Entonces, la vamos a llevar a un herborcito con la leche. Al menos dos, tres minutos. Dos, tres minutos. Y luego vamos a colarlo. Sí. Y esa es leche de coco. Otra vez, podemos comprar porque es más caro y muy dulce. Entonces, yo prefiero hacer de la manera más barata y natural. Gracias. Correcto. Ok, ahí tenemos entonces la lechecita de coco, mami, ¿eh? También necesitamos el coco rallado. Sí, el coco rallado es para la leche, ¿ok? Ahí está, el coco rallado. Tenemos la mantequilla. Oh, mantequilla, por favor. No margarina, mantequilla. Ah, no margarina, mamá, ¿eh? Ojo. Tipo como Gloria or La Eve. Sí, porque sabes que en Perú, para no tener sorpresa, es La Eve or Gloria. No margarina. Lo siento, el cherry, el cherry. Con sal, con sal. Correcto. Con salsita, ¿no? Sí, con salsita. Ok, entonces mantequilla, mamá. Va a tener el sabor dulce y sal. Ah, correcto. Mantequilla saladita, ya sea en La Eve or Gloria, o un producto que definitivamente sea de garantía. También necesitamos azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué azúcar? Porque vamos a caramelizar las piñas. Ok, pero hablamos de azúcar blanca. Sí, blanca, por favor. No puede ser rubia, ¿no? No, no, porque el caramel va a estar muy, o más oscuro. Entonces, por favor, azúcar blanca. Azúcar blanca, corazón. Esos son todos los ingredientes. Es todos. Todos los ingredientes que necesitamos para esta riquísima piña flameada al ron. Ya lo sabes, azúcar, mantequilla, ¿eh? No margarina, mantequilla saladita mejor. Coco rallado, la leche de coco, que ya nos enseñó el chef cómo tenemos que hacerla. Hervidita con el coco y luego lo colamos. Ya está. El ron o pisco, que es opcional. Y, por supuesto, la piña, que está cortada en cubitos, que va aproximadamente en la mitad de un dedo. Sí, más o menos. Muy bien, somos muy bien. Correcto, chef. Como digo, viste que son poco sencillos y muy fácil. Y vamos a tener un diferente sabor de las frutas, como la coco y la piña. Correcto, chef. Entonces, vamos a darle cortísimas palmas a nuestro chef Antonio Guilla. Porque en breve estaremos volviendo con la preparación. No avance, chef, ¿eh? Sí. ¿Correcto? Sí, pero es muy sencillo y muy rápido. Correcto. Entonces, vamos a aprender a hacer el día de hoy, corazones, gracias al Instituto San Pedro. Nos vamos a ir con el chef Antonio Guilla, que de hecho ya nos va a hacer la preparación. Es tan rápido, nos dice él. Es tan rápido, Jenny, que hasta tú lo puedes hacer, me ha dicho. Así que vamos a ver rapidísimo qué tan fácil es. Adelante, chef. Ok, gracias, Jenny. Vamos a ver. Tenemos un sartén en tefron, pero podemos tener también un sartén normal. ¿Qué? Más fácil como un sartén en tefron. Pero siempre tenemos... Para que no se pegue, ¿verdad? Para que no se pegue, así. Ok. Un sartén normal. Ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner a verter en la sartén montiquí con sal, por favor. Tipo Gloria o la Eve, ¿ok? Otra vez, por decir. Ahora, voy a poner... Lechamos la mantequilla. Más o menos una cucharada, ¿ok? Un grande cucharada. Aproximadamente una cucharada. Como la sartén, ¿viste que es caliente, eh? Ajá. La sartén caliente. Después, una vez que vamos a añadir la montiquí. Vamos a incorporar después la piña en cubos. La piña en cubos. Ahora, derretimos un poquito la mantequilla y luego echamos la piña en cubos. Es que no le hemos hecho nada a la piña, ¿verdad? No, nada, nada, nada. Ok. Nada, mira, la mantequilla derretada. Uy, no. Y vamos... Mantequilla saladita, mami, eh, con la piña. Sí, ahora, y vamos a dorar un poco la piña, ¿ok? Vamos a dorar un poco la piña. Y una vez que vamos a dorar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir después el azúcar para caramelizar las piñas. Lo primero, dorar un poquito las piñas. Ah, mira, mira, ¿cómo es? Si es muy seco, si es muy seco, otra vez podemos añadir un poco más de mantequilla. Mantequilla. Opa. Un poquitín más de mantequilla para que sea mucho más doradita. Ay, no, qué rico. Y a levantar un poco más la flama del fuego, ¿ok? La pistola. Ahora, una vez que vamos a hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Ahora, aquí tengo un poco de azúcar, ¿ok? Como, a ver, cuatro cucharas de azúcar, al menos de entre cuatro a cinco cucharas de azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el azúcar. Ah, el azúcar. Primero la mantequilla, mami, la derretimos, le ponemos la, luego le ponemos la piña, luego le estamos poniendo un poquito más de mantequilla, si es que falta, y ahora le estamos agregando el azúcar blanca, ¿eh? Nada más, ¿ok? Ahí es blanca. Blanca. Ahora, vamos a ver después que el azúcar va a derretir y a empezar a caramelizar. ¿Qué significa caramelizar? Significa que va a cambiar un poco más la color a oscuro. Ajá. Ahora, después ponemos a abarra un poquito el fuego, pero ahora, mira, vamos a ver en la cámara. ¿Qué vamos a acercar a la cámara, por favor? Va a derretir. A ver. Ahora. Ahí, mira. Un poco más, digo que es muy rápido. Y ahora, solamente, ahora podemos ver muy bien. Super rápido. Y luego hacemos, luego hacemos el emplatado. Y ahora. ¡Wow! Un poco más. Y también la piña va a estar más suave. Más suave. Porque va a absorber el caramelo. Ahora podemos ver que el caramelo se empieza. O como digo, por este tipo de cantidad, cinco a seis cucharas de azúcar blanca, ¿ok? Nada más. Cinco a seis cucharas de azúcar, nada más, mamá. Nada más. Esto es súper dulce, realmente. Qué rico. Sí, dulce. Pero vamos a barrar el dulce con su leche. Que vamos a barrar un poquito. Ah, como la leche. Ahora mira, podemos ver que empiezan a caramelo, ¿sí o no? ¿Viste la color? Una color bien dorada, ¿sí o no? Doradita, claro. Ahora después, como digo, si no tienes un salte en téflón, puedes hacer un salte normal. Ahora después, ¿qué hacemos, Jenny? Vamos después a flamberar esta preparación. Ahora vamos a ver con la cámara primero. Si podemos ver la textura antes que vamos a flamberar. Sí, mira, mira la color, bonito, lindo, dorado. Claro, doradita. Esa es la transformación del caramelo que vamos a derretir todos los cristales de azúcar. Que va caramelizando, ¿no? Sí. Ahora, la flama es un poco alta porque ahora vamos a flamberar. Necesitamos un poquito alta la flama porque somos seguros que va a prender el alcohol. Ahora, voy a tomar mi dedo para no poner mucho, ¿ok? Y vamos a flamberar. Y vamos a flamberar, ¿viste? ¡Qué fabuloso! Todo esto lo aprendemos en el Instituto San Pedro, señores. Ahora, mira, y ahora vamos a quemar el alcohol. Entonces, este va a tener solamente el sabor porque, ¿viste? Que flamberamos el alcohol, entonces no tenemos el alcohol. Solamente el sabor. Es muy importante. ¡Qué importante! Ahora, Jenny, mira, ¿viste? Un poco más reducción. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desgazar para recuperar todos los sabores, como su leche de coco. Con la leche de coco. Ahora, vamos a parar un poco de fuego para que no vamos a cortar la leche y vamos a desgazar. La leche de coco, mami. Ya sabes cómo hacer la leche de coco, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacemos servir más o menos tres minutitos la leche con el coco rallado y luego vamos a tamizarlo. Y ya está. Mira, no, qué rico. Y nada más. Y nada más. Vamos a reducir un poquito más y después voy a emplatar. Luego emplatar. Excelente, chef. Vamos a darle fuertes palmas al chef Anthony. Guillas del Instituto San Pedro. Realmente espectacular, ¿eh? De verdad que lo puedo hacer yo misma. Y vamos a hacerlo. Gracias, Instituto San Pedro. Bueno, ya lo sabes, este 27 de agosto, gran inicio de clases en el Instituto San Pedro. Hazte profesional en solo tres años. Vámonos rapidísimo nada más a nuestro bloque gastronómico. Nuestro chef Anthony Guillas nos presenta este rico postre. Adelante, chef. Sí, lloramos. Emplentamos ahora con su curis de leche, crema de leche. Con su coco. ¿Podemos ir, Jenny? No, por favor. No, wow. No, 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 no. A comer eso. A comer eso. A comer eso. Qué barbaro. Y miren que le echo como una piñita. Qué espectacular. Vamos a darle fuertísimas palmas al Instituto San Pedro. Lo máximo, por favor. Para que puedan disfrutar y deleitarse con lo mejor de lo mejor. Esto yo me lo voy a comer sola. Sí, cocosita. Disculpa, por favor. Disculpa, se la hacer más. Cerca de Boncayo, ¿sí o no? Cerca de Boncayo. Mira, tenemos la fresa también partida, la hoja, la manera de cómo colocamos todo esto. Lo aprendemos. ¿Dónde? Ah, San Pedro. En el Instituto San Pedro. Véngase con nosotros, por favor. Ahí está, Miselso Aznar, Chef. Antony Guillas. Todos el día de hoy. Venga para acá, Chef, por favor. Nos vamos a despedir el día de hoy hasta el día de mañana, ¿eh? Mañana todavía tenemos programa. La pasamos súper espectacular. Quiero agradecer al Instituto San Pedro, Chef Antony Guillas. Proyecto Live Song, Miselso Aznar y toda la gente maravillosa que nos ve día a día. Muchísimas gracias, Tomiga Jenny Pineda. Te dice hasta mañana que Dios me lo bendiga. Chao, chao. Ya no renieguen. Un beso. Chao, chao. Este programa llega gracias a Real Plaza. Estás aquí para ser feliz. Tiendas Oexle. Clínica Dental Imagen. Alania Medicina Estética Láser. Instituto San Pedro. Estás aquí para ser feliz. 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 Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video.